¿A poco sí? ¿A poco no? ¡Mami! Soy mujer, perro ¡Ay, no! ¡No, que no, Miguel! ¡Miguel, Miguel! ¿Cómo lo quieras ver? ¡Pálpale, perro! ¡Pues no! ¡No le voy a marcar! ¡Pálpale! ¡Que no le voy a marcar! ¡Pasa lengua! ¡Pasa lengua, pasa toalla! ¿Qué pasaría? ¿Qué por qué quieres pasar? ¡Me amará lengua! ¡Un dedo, Dios! ¡Y no lo huelo! Soy mujer ¡No lo huelo! ¡Soy mujer! Bueno ¡Somos mujeres! ¡Somos! ¡Somos! ¡Mira la otra! ¡Calmada, Jochas! ¡Calmenseme, seme! ¡Y tranquilíseme, seme, seme! ¡Mira, mira! ¡Ay, ya me marcó el chacal! ¡Ay! ¡Ya cayó! ¡De la página! ¡Bueno! ¡Ay, cómo! ¿Qué pasó? ¿Sos mujer? ¡Soy mujer!